Ay, ahora me enviaron a la escuela, ¿qué voy a hacer? Ay, ahora no sé qué voy a hacer, como sea que... Ay, no, es una onda retaña, pues, porque es una onda retaña. Ay, no, es una onda retaña, porque me sometieron a la escuela y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya pasó y vamos a ver qué me dicen. Bueno, probablemente ahora está aquí, yo tengo un sueño, mejor me voy a dormir ahorita. ¿Y este qué está haciendo aquí? No, que tiene que estar en la escuela, pues. Ay, yo te lo voy a tomar hasta que me hice. Ey, despertambre, ¿qué estás haciendo ahí dormido? Ya amaneció ya entonces. ¿Qué pasa? Ay, no, ¿qué pasó? Acabas que no también te voy a suspendir en la escuela, Juan. Tendrúl a la escuela, Juan. Tendrú, ¿qué quieres usar?, no, ¿qué quieres usar? Nújaros del nombre, ¿qué quieres ver en la escuela muy bien? Gracias por ver el video.